Y no olvide nada que plantamos ilusión en la pampa mojada que sudaba como yo, inevitable ausencia Y no me saqué el anillo Y el cielo la cruz del sur Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy en Somos Oriente vamos a revivir la presentación del renovado auto de Vivo Fernández quien además este último fin de semana corrió en Bahía y vamos a conocer cómo le fue Además, conoceremos detalles de las asistencias técnicas que se brindan en el Centro Cultural y Museo de Oriente Asistencias que están a punto de comenzar como también está a punto de finalizar la inscripción a los Juegos Bonaerenses 2022 ¿Cómo anotarse dónde y cuándo? Lo conoceremos en una entrevista a Carolina Schena Esto, música y más actividades vinculadas al área de Cultura Municipal en el Somos Oriente 384 Información del Honorable Consejo Deliberante Cuadragésimo aniversario de la gesta de Malvinas El Honorable Consejo Deliberante recuerda las disposiciones mediante las cuales se reconocieran a nuestros veteranos y caídos con el fin de mantener viva su memoria honrando a quienes defendieron nuestros derechos soberanos sobre el territorio austral En el año 2000, se reconoció al señor Omar Santiago Cisneros como uno de los 323 héroes del Belgrano En 2004, se dispuso la construcción de un monolito en la Plaza Islas Malvinas recordando a las víctimas del Crucero General del Grano En 2005, se establece una referencia histórica en la vivienda donde habitara Omar Cisneros En 2011, se autorizó la construcción del monumento en homenaje a los caídos en Malvinas En 2016, se establece el nombre de excombatiente de Malvinas a una calle de la localidad de Oriente En 2021, se crea la Comisión Especial a cargo de la organización de actos relacionados al cuadragésimo aniversario En 2021, también, se fija un embrete municipal como 2022, año del cuadragésimo aniversario de la gesta de Malvinas En 2022, se autoriza la construcción de monumentos en la Ciudad Cabecera y Oriente Información de CEMED Todos los martes, atiende en CEMED la psicóloga Natalín Fernández En tanto, los miércoles, Miguel Argudín ofrece servicios de podología masajes descontacturantes y linfáticos y reflexología Asimismo, en CEMED se brindan servicios de fonoaudiología con estudios auditivos y pruebas de audífonos Además, fechas a confirmar para nutricionista y cardiólogo Comenzamos el Somos Oriente de hoy y lo iniciamos recordando lo sucedido este sábado 9 de abril cuando en el ex cine del Oriente Fútbol Club ante un salón repleto, cena mediante se realizó la presentación del renovado auto de Vivo Fernández quien mostró en sociedad el auto con el que nos representa en el turismo promocional estándar auto preparado por el Team Dorsa es decir, Tono y Tabi Dorsa además de la colaboración importante de Horacio Ordóñez y de Jorge Tejero ¡Gracias! 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 Que nos dio una lástima tremenda que hay gente que quedó afuera Pero bueno, muchísimas pero muchísimas gracias vamos a ir cenando después vamos a editar los canelones lo más importante y lo que más queremos lo que más deseamos es que lo puedan pasar bien que podamos comer bien así que bueno ¡A Comer! muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que no se puede... Hay demasiado lo que han trabajado para hacer los canelones. Así que también quería agradecer a Pascual, que siempre nos presta todo el servicio. Que nunca nos cobra nada, nos presta siempre el servicio. La verdad que es un genio. Quería agradecerle a Julito Ollones y a Federico, que nos dieron la mano bárbara. A Roca Marinelli, que también nos dio la mano el viernes. A Manuel, a Luján, que estuvo en la cocina. A Luján, que nos vino a dar una mano, estuvo en la cocina. A Lorena y a Nahí. A Nahí, la madrina de Grigo, que vino de La Pampa, para ayudarle a la cena. A Mariano, que nos puso el club de posición y nos prestó de todo y nos dio una mano bárbara. Mariano nos puso el club de posición con esta. La verdad, muchísimas gracias. A Marcelito allá, que nos dio una mano para servir. A Edado Chino, que también nos dio una mano con el postre. Quería agradecerle también a Patricia Díaz, que siempre está acompañándonos y siempre está ayudando. Muchísimas gracias, Patricia, por ser invitada. Bueno, ahora vamos a pasar un video de una cámara gordo, de un programa de una carrera que filmaron, le pusieron el programa, le puso una cámara gordo para que comentara el circuito como era. Ponemos la cámara gordo, después la vamos a presentar en la auto. A los 50 metros frenamos y ponemos tercera marcha. Tercera marcha. Una curva media que te confunde y ahí salimos. Ponemos, ponemos cuarta marcha y vamos rumbo al tobogán. Ahí vamos la trepada. Ahora acá a los 50 metros también frenamos muy poquito y hacemos la bajada del tobogán y la salida también en cuarta. Ahí está la salida del tobogán en cuarta marcha y en la siguiente curva ponemos tercera marcha y todo a fondo en tercera marcha hasta la entrada del hueso. Ahí frenamos, estamos entrando al hueso. Ahí todo en tercera. También tercera, la entrada de la recta en tercera y ponemos cuarta y bien estamos empezando a la recta. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! Tras las primeras palabras y luego de comer muy bien y muy rico Se realizó la presentación del auto de Ivo Fernández Que como ya mencionamos compite en el turismo promocional estándar Veremos un auto con nuevos sponsors, colores distintos Y con nuevas imágenes vinculadas a Oriente, a Marisol Y también a un ídolo popular que disfrutamos en nuestro pueblo Y que está en nuestros corazones Lo vamos a llamar a los que son responsables del auto A los que son responsables del motor y de todo el auto Así que lo vamos a llamar a Tavi y a Toro Dorsa Que son los genios que hacen andar este auto Y a Horacio Ordonia, que es el motorista Otro genio que también nos ha dado, desde que tenemos motores de él, mucha satisfacción Lo vamos a llamar para que pasen acá adelante Pero no lo vamos a llamar para que le tapen el auto Lo vamos a llamar acá Y hoy nos falta un miembro importantísimo del equipo Una persona maravillosa Que hoy no vino Que nos da mucha lástima que no haya venido Que Corjito Tejero Que pide un fuerte abrazo Que es un campeón Y un equipo que nos da unas manos bárbaras siempre Está en toda la carrera Y ya es parte del equipo Y bueno, hoy no está Una lástima Primero, para destapar el auto Quiero invitarlo al fan número uno de él Al hincha número uno Que es Noah Noah está para destapar el auto Bueno, Noah es hincha número uno Así que va a destapar el auto también Y bueno, él me pidió que hoy quiere que destapen el auto La abuela, la chicha Que vengan la chicha Que es Fernanda Fernanda y Cisera Que son las 10 personas que... Bueno, Maylen y Chloe Pero Maylen creo que va a sacar pronto Así que Maylen también sería una de las que tendría que estar acá Estas cuatro personas son las que lo hacen respirar Porque si llegan a la morileta no respira más el tiempo Así que bueno ¿Eh? Se acordó Bueno ¿Qué chuchi? No, dos veces nos llevamos al chuchi Una vez volcamos Y la otra vez rompimos el motor No nos llevamos más ¡V moisturizing y las claves! ¡Vananda! 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 ¡Gracias! 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 De esta manera se destapaba y se daba a conocer el renovado auto de Ivo Fernández, acompañado de su familia, con varias personas que se hacen cargo del auto en cuanto a mecánica y a motor, con el sonido y la iluminación de Álvaro Producciones, como también con la compañía musical de Andrés Macitelli y de Néstor Palito Quintana, a quienes vamos a escuchar antes de irnos al corte. ¡Gracias! 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 Muy bien, estamos con la encargada del Centro Cultural y Museo de Oriente, Carolina Chena, de vuelta charlando, reencontrándonos a través de Zoom, de estas plataformas que han llegado para quedarse, pero bueno, queremos hablar un poco de todas las actividades que ya se están viendo y ya han llegado al Centro Cultural. ¿Cómo estás, Caro? Buenas tardes. Hola, Pato. Buenas tardes. Bueno, gracias, como siempre, por tenernos en cuenta. A pesar de que ya volvimos a la normalidad, por ahí, esto que nos dejó la pandemia es la flexibilidad para comunicarnos a través de estos medios como son estas plataformas, pero acá estamos arrancando el año contentos, casi normales, y eso ya es un montón. Sí, sí. Estaba tratando de repasar mientras charlábamos en la previa todas las cosas que ya pasaron en el año, en las cuales, en cierta forma, estuviste vos involucrada, desde actividades en verano, como también, bueno, lo que fue la fiesta del río aquí en Salado, en los días pasados, y sus siguientes también van a estar vinculados con el tema Malvinas, así que bueno, pero aparte, lo que es la normalidad, entre comillas, que vivíamos antes, con las actividades en el Centro Cultural, ¿no? Que es muy variada. Sí, este año, bueno, además del entusiasmo de volver a la normalidad sin el tema de limitación, que era el año pasado tener los grupos limitados, las burbujas, todo lo que era el distanciamiento, bueno, un montón de normas que todos sabemos que tuvimos que cumplir en diferentes lugares, a ahora poder abrir las puertas a todas las personas que quieran participar, tenemos gran variedad de propuestas, algunas que ya venían funcionando y otras nuevitas y otras que están a la expectativa viendo el acompañamiento de la gente, ¿no? A veces planificamos asistencias técnicas o talleres, y lo que nos interesa es que las personas participen y que cumplamos las expectativas de quienes vengan al Centro Cultural, o de los deseos de personas que por ahí no encuentran la actividad que quieren realizar, pero que la pueden proponer. Hicimos una encuesta por Instagram, por Facebook, vieron algunos talleres, algunas ideas de talleres que podíamos llegar a traer, pero bueno, los que ya están funcionando es el taller de restauración de muebles y objetos que está arrancando el día martes, danzas árabes, inglés, danzas folclóricas, el taller de la memoria, y bueno, ya en mayo, el taller de estampa textil y de arte circense. Esos son los que ya están confirmados, y bueno, anteriormente habíamos hecho una preinscripción donde habíamos nombrado guitarra, órganos, fotografía, tejido, dibujo y pintura, teatro y tango, y bueno, esos son algunos de los que estamos viendo según la cantidad de preinscriptos que tenemos, que en algunas son bastantes, así que ya ahí vamos a delimitar, prontamente seguramente, informar qué días, qué horarios y cuándo van a comenzar las que han tenido repercusión. Bien, así que bueno, una cantidad enorme de actividades, y bueno, estos talleres comienzan en estas semanas, o dentro de un tiempito, y finalizan en noviembre, como siempre, son anuales, digamos. Sí, sí, van a ser, generalmente son de abril a noviembre, este año se decidió probar como en tandas, como quien dice, de abril a junio, y bueno, si el taller resulta, obviamente se va a extender hasta noviembre, pero bueno, por una cuestión también de que haya variedad también, y bueno, en lo posible, estos que nombramos van a estar hasta fin de año, y la idea es que en el transcurso del año haya talleres intensivos de alguna cuestión en particular, o bueno, generar algún encuentro o algún otro tipo de propuesta, pero que haya variedad, que es lo que estamos tratando de implementar. En materiales para la construcción, la mejor opción es Corralón Temalú. Tenemos cal, arena, piedra, cemento, hierros, ladrillos, hidrófugos, pegamento para pisos y más. También podés hacer tu pedido de chapas, placas de durlock y perfiles. Con entregas rápidas y seguras, donde el cliente lo necesite. Corralón Temalú, Avellaneda 729, teléfonos 2983 40 49 49 y 2983 57 65 86. También en el Centro Cultural tiene incidencia los Juegos Bonarenses. Sí, tenemos la inscripción a los Juegos Bonarenses. Esto es hasta el 30 de abril. Es interesante que por ahí la gente se interiorice en las disciplinas que hay. Hay diferentes categorías. Tengo acá un machete porque si no no me acuerdo todo. Las juveniles, que es de 12 a 18 años. Las personas con discapacidad, que tienen que ser mayores de 12 años. Los estudiantes universitarios, que puede ser de 18 a 59 años. Y los adultos mayores desde 60 años en adelante. Y hay una categoría única que incluye todas estas personas que marcamos, hasta nacidos en el año 2010. Que bueno, esa es una categoría para participar de Buscando la Mascota. Ya el año anterior se hizo y una de las personas que llegó a Mar del Plata y tuvo mención en Buscando la Mascota, que en realidad es la mascota de este 2022, fue Coronel Dorrego. Así que para que lo tengan en cuenta, que da resultado y que las instancias se pueden pasar. Son lindas experiencias. Las disciplinas en el área cultural son muy variadas. Para no ser agotadora la charla, una de las maneras en las que pueden mirar cada disciplina es en la página de Juegos Bonarenses. O si no, en nuestras redes sociales hicimos una cartelería donde está específica cada disciplina. Nosotros tenemos a disposición lo que es los reglamentos, bueno, todas las cuestiones técnicas que se piden de los Juegos Bonarenses, pero no son nada complejas. Y bueno, también está el área de deportes, que eso ya va más desde el CEP, o desde, en realidad, el área de deportes del municipio, que estuvo también haciendo la inscripción hace poquito acá en Oriente. Pero bueno, hay gran variedad, y lo interesante es esto, que es hasta el 30 de abril, están las etapas, para quien no sabe, la municipal, la regional, y la final que es en Mar del Plata. Estas instancias son siempre llevaderas, siempre se viaja con grupos de todo el municipio. Además de competir de alguna manera, deja eso, la relación social. Y bueno, lo importante es eso, que se quieran sumar a participar. Bueno, ojalá que se sumen muchos y que haya algunos orientales en Mar del Plata, seguro también. Es algo lindo. El último año que se hizo presencial, en lo que fue a nuestros mayores, estuvo Soña Brusa, de Oriente, representándonos. Años anteriores estuvo Griselda Sabatini, o sea que pueden llegar. Es interesante participar, es una linda experiencia. Corte comercial, y regresamos con más de la entrevista a Carolina Schena, encargada del Centro Cultural y Museo de Oriente, quien nos va a contar también cómo hacer el censo de forma digital, y nos anticipa más actividades relacionadas con la gesta de Malvinas. 7 y 8 de Mayo, Gran Baile Gineteada, organizada por el Fortín Gauche de Oriente. Sábado 7, en el Gimnasio del Oriente Fútbol Club, peñas invitadas, artistas locales, y la presentación de Luna Negra. Al finalizar, Gran Bailanta. El domingo 8 de Mayo, Gineteada en el Campo de Doma. A las 11, Gineteada de Crinas. A las 12, Venta de Carne Asada. Y a las 14.30, Rueda de Gineteada, con 35 caballos en grupa. Tropillas invitadas, la yunta de Leos y los Tigres de los Médanos de la Familia Santa Cruz. Animan Santiago Izaguirre y Nahuel Fedrici. Entrada de la Gineteada, 1.500 pesos. Corralón Temalú, auspicia la fiesta del Fortín Gauche de Oriente, a realizarse el 7 y el 8 de Mayo. La Municipalidad de Coronel Dorriego recomienda una serie de medidas para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas venenoso que en altas concentraciones puede ocasionar la muerte en pocos minutos. El monóxido no tiene color, no tiene olor, no tiene sabor y no irrita los ojos ni la nariz. El monóxido de carbono se produce por la mala combustión del gas natural, la leña, el carbón u otros combustibles. Proseguimos con la nota Carolina Schena, encargada del Centro Cultural y Museo de Oriente, quien ahora nos va a contar cómo se puede hacer para concretar el Censo Nacional de forma adelantada y de manera digital, como también nos va a adelantar otras actividades relacionadas con Malvinas. En realidad este año el Censo se puede hacer presencial, obviamente, que va a ser el 18 de Mayo, pero para agilizar todo lo que tiene que ver con esta cuestión de tiempo y para obtener resultados mucho más ágiles, de manera más ágil. Hoy la tecnología es una gran herramienta para eso. Se decidió desde Nación que haya puntos digitales en diferentes lugares del país y el municipio en sí tiene en Oriente el punto digital que tiene acá en el Centro Cultural y de qué sirve, porque también hay otros puntos digitales en Oriente, que son las escuelas y creo que la biblioteca, si no estoy equivocada, pero bueno, las escuelas seguro. Eso sirve para agilizar y para que aquellas personas que no tienen un dispositivo, que no entienden, hay muchas personas que no entienden cómo realizarlo, puedan hacerlo con tranquilidad y bueno, y al día del Censo solamente tengan que presentar el código que les da una vez realizado el Censo Digital. Se puede hacer, digamos, anticipado en cualquier hogar que tenga computadora, que puedan acceder, y si no, en los puntos digitales, con la colaboración de las personas como vos, en este caso, en el Centro Cultural, en las escuelas, claro, muy bien. Bueno, es algo interesante porque, bueno, por ahí ese día, el día del Censo se hace mucho más ágil para los que censan y para las personas que están esperando por ahí que venga el censista, creo que se dice, y bueno, ahí es mucho más fácil. En ese sentido, estaría bueno que todas las personas intenten hacerlo, o la mayoría de las personas posibles, de forma digital, ¿no?, para agilizar, ¿no? Sí, hoy con una, no es necesario siquiera tener una compu, hoy desde el teléfono, entras por el Google o por el buscador que tengas, pones Censo 2022 y te va llevando, es bastante sencillo de realizar, pero bueno, hay muchas personas que tienen miedo a meter la pata, o que no entienden, o que no saben cómo buscarlo, bueno, se pueden acercar, en mi caso, al Centro Cultural, de lunes a viernes, entre las 9 y las 2 de la tarde, estamos a disposición para ayudar y para hacerlo, en caso que sea necesario, no hay ningún problema. ¿Hasta qué fecha se puede hacer el censo? De forma digital. La fecha del censo es hasta el 17 de mayo, porque el 18 se hace presencial. El tiempo límite es casi hasta el día del censo, incluso no sé si el 18 se podría hacer, no quiero meter la pata, pero sí, estoy segura que hasta el día se puede hacer. Ardanás Construcciones. Edificación de casas, cabañas, reparaciones de edificios, hormigón, cordón cuneta, reparaciones en general. Ardanás, para lo que quieras construir. 2983 60 2282 Oriente. Claro, cambiando de tema, volviendo a cultura, estuvo muy lindo el acto por Malvinas, bueno, muy emotivo lo que se hizo el viernes y el sábado, primero de abril y 2 de abril, y en ese día dijeron que tal vez se iban a continuar con actividades durante todo, todo este período de recordación de Malvinas, desde 2 de abril hasta 14 de junio. No sé si hay alguna actividad planteada. Se están planificando actividades, una va a ser ahora a principios de mayo, si no recuerdo más el 4 de mayo, o el 7 de mayo, estoy con las fechas medias confundidas, pero estoy casi segura que el 4, que va a venir un ex combatiente, que es familiar de una persona que vive acá en Oriente, a contar su historia, su experiencia. Uno cuando estudia, cuando lee, cuando se involucra con el tema de Malvinas, por ahí ve diferencia de relatos, cada cual, o cada familia, o cada ex combatiente, según la experiencia vivida. Entonces, lo importante es fomentar estas charlas, que en algunos colegios ya han venido otros ex combatientes, incluso Miguel ha ido alguna vez, es ver esto, la versatilidad que tiene el relato, pero a su vez que la causa sigue siendo la misma, y que el impacto sigue siendo el mismo ante cualquiera de las formas en las que fueron vivenciadas, y de las que son contadas. Hay relatos más fuertes, hay relatos un poco más sencillos, como nos toca con Miguel, que es más callado, más pausado, más guardado, pero hay personas que tienen relatos un poco más amplios, y bueno, lo que queremos es eso, ¿no? Generar conciencia a través de los relatos, y que ese monumento que se hizo, no sea un monumento más, sino que sea valorado por lo que representa. Bien, así que bueno, si no me equivoco es Miguel Sabash, el ex combatiente que va a venir, que bueno, nosotros lo hemos entrevistado desde el puente, y en realidad ha salido en muchos medios del país, como decías vos, tenía un relato desde el punto de vista distinto, pero bueno, es muy interesante, hay muchas historias dentro de su propia historia que vale la pena que la gente pueda acompañar. ¿Dónde se va a desarrollar la charla de este ex combatiente? Seguramente sea en la sociedad italiana, o si no, en alguno de los UM de los colegios, puede ser del Ceferino, o puede ser de la escuela número uno. Es muy probable, eso todavía lo estamos cerrando, por el tema de saber si cuando se haga, la idea es invitar a adolescentes, bueno, también que visite la escuela en lo posible, para la edad primaria, o llevarlo a Marisol también, que la escuela de Marisol lleva el nombre del general Belgrano, para que también tengan su actividad. Y bueno, lo que estamos buscando es, si lo hacemos abierto al público, es muy probable que sea en la sociedad italiana, pero si no, en alguna de las dos instituciones que siempre predispuestas nos prestan su sede. Bien, bueno, es bárbaro. Caro, no sé si querés agregar algo más, respecto a toda la variedad de temáticas que tienen ahí en el Centro Cultural. Agregar, bueno, que pueden venir todavía a inscribirse, a los talleres que son gratuitos, eso es súper importante, que lo único que tienen que hacer es, en el caso del taller que elijan, es traer el material que vayan a utilizar, pero que las clases son gratuitas, que aceptamos propuestas, hay personas que tal vez tengan un don, o algún oficio, o algo que quieran llevar adelante, y si traen un proyecto para evaluarlo. Es muy difícil cuando se genera algo monótono, como me pasa a mí, por más que trabaje con compañeros de Dorrego, o con Ramón acá, el tener que decidir la propuesta que se va a dar para toda una comunidad, entonces a mí me interesa eso, que se acerquen, y que generen propuestas, y ver si se puede hacer cosas nuevas, o implementar otras opciones, eso, que se acerquen de lunes a viernes, a 14 horas, o que llamen por teléfono al 495-875, también está el museo, y pueden venir a visitar, porque por más que está el Centro Cultural, también está el museo, que en el verano realmente tuvimos muchísima gente, y de todo el país, desde una punta a la otra de la Argentina, realmente nos sorprendió muchísimo, 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 la variedad de turistas, del destino de los turistas. En realidad, quedamos muy sorprendidos, y bueno, esperar eso, que nos visiten, y que el Centro Cultural es un lugar que es de oriente, y que la comunidad lo tiene que tomar como propio, pero para eso también se tiene que involucrar, y para eso estamos esperándolo. Bueno Carlos, muchas gracias, y bueno, vamos a estar reviéndonos, seguramente, en cualquier, cualquiera de las actividades que haga cultura en Oriente, así que muchas gracias por el tiempo. Bueno, gracias a vos Pato, como siempre, y bueno, cualquiera de las novedades está en las redes sociales también, por ahí más detallada, y quien no maneje redes sociales, sobre todo pasa con la gente adulta, que no tenga duda en comunicarse. Bien, gracias. Tras la entrevista con Carolina Chena, les propongo un nuevo corte comercial, para continuar con más de la presentación del auto de Ivo Fernández, y también conocer a través de una entrevista, cómo le fue en sus primeras carreras, acaecidas hace solamente unas horas en Bahía Blanca. En materiales para la construcción, la mejor opción es Corralón Temalú, tenemos cal, arena, piedra, cemento, hierros, ladrillos, hidrófugos, pegamento para pisos, y más. También, podés hacer tu pedido de chapas, placas de Durrock, y perfiles. Con entregas rápidas y seguras, donde el cliente lo necesite. Corralón Temalú, Avellaneda 729, teléfonos, 2983 40 49 49, y 2983 57 65 86. Hola y a ver, Con 30 caras. Volvamos a desayunar, y una vez más. Lady 빨ca. No, 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 la corna. no, ¡Gracias! 4. Regresamos con más de la presentación del auto de Ivo Fernández llevada a cabo el sábado 9 de abril en el ex cine del Oriente Fútbol Club Ante un muy buen número de vecinos de Oriente y amigos de Ivo, compartimos otro de los momentos más esperados de la cena presentación del auto Como fue el momento del encendido del vehículo a cargo de Horacio Ordóñez Además de agradecimientos de Walter Fernández, el papá de Ivo, quien estuvo a full con la organización de este evento Y por último, también escucharemos a Ivo, quien nos contó luego en una entrevista realizada este miércoles Cómo le fue en las primeras competencias que tuvo el fin de semana pasado en Bahía Blanca ¡Gracias! 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 como recién dije a todos ustedes porque vengan, que esto la verdad que ha sido bárbaro cada vez se hace más difícil correr y bueno este año hemos cerrado el presupuesto con todas estas publicidades que tiene el auto que ellos son los casos posibles que podamos seguir corriendo son gente que nos acompaña que nos acompaña siempre por eso queremos agradecer a a Luca Camargo de Amancer Lácteo a Luis Gerecini de Gerecini Hacienda a Chiri Balzovo a Marcio Carcetti de Kefru que también hace unos años que nos viene dando una mano grande a Diego Bertoni de Transporte Diego a Marco de Frutas Lolo a Don Felipe que se sumó este año Don Felipe Don Felipe Latio que es de Macachín de La Pampa que también este año se sumó nos dio una mano bárbara a Roberto Batles de Batles del mercado Aguado a los Messi a Gomerías Pocopique que Gomerías fue el donante precisábamos unos órganos para el FIA y bueno Pocopique fue el donante que nos donó un FIA para que saquemos los órganos a Daniela Barrientos de Alfacoles Marisol que también hace unos años que lo vine acompañando que también nos regaló unos Alfacoles para que sortimos acá con todos ustedes a Juan Carlos Baez de Nisberg que también hace rato que nos acompaña bueno a Miguel Álvarez que es responsable de Albra que esto bueno es impagable todos los años lo está acompañando la verdad que no lo vamos a cansar de agradecer a Vitorino Flores de Vitorino Flores Seguro Maybo Regalos a Mercadito Fer este año se sumó Ópticas del Sur así que un agradecimiento también a Alejandro Causinio bueno esos son todos los que nos dan una mano después queremos agradecer a Ramiro Fernández Ramiro Fernández es el campeón de la categoría un auto que también lo atiende Tavi que está siempre con nosotros paramos juntos siempre paramos juntos una gente maravillosa increíble que siempre está dispuesta a dar una mano y todo y Ramiro nos hizo la llanta nos pintó la llanta y le puso esos bordes amarillos así que también un agradecimiento enorme un regalo que nos hizo Ramiro así que también bueno quiero agradecer a Horacio Ordóñez por el motor que siempre nos da un motor que aparte de las satisfacciones que nos da un motor que nunca se para y bueno gracias a eso hemos pegado un salto gracias a eso bueno y agradecer el trabajo incansable del Dorsa Competición es eso increíble te puedo contar una volcó a las 11 de la mañana donde rompió montones de cosas y a la una de la tarde estaba corriendo eso es un solo esto y a la una estaba corriendo yo creo que esa gente se merece un aplauso de todos ustedes entonces gracias gracias bueno quiero agradecer también a Andrés y a Palito que también vienen de Onda Andrés viene de Tres Arroyos todos los años a a tocarnos unos temas y a tocar el tema de la presentación del auto también pido un aplauso para estos genios también bueno esperemos este año tener un poco más de suerte el año pasado fue protagonista durante todo el campeonato y nos faltó suerte este año esperamos tener un poco de suerte el próximo sábado se va se va a correr la primera fecha del campeonato se va a correr una fecha el sábado una fecha el domingo es fecha doble así que la primera fecha del campeonato se corre el sábado la segunda fecha se corre el domingo en Bahía Blanca así que bueno queda todo invitado el que quiera ver la carrera del domingo o el sábado a Bahía Blanca estamos y por ahí capaz que alguna entrada por ahí capaz que tenemos para el que quiera ir el sábado o el domingo a Bahía Blanca bueno comemos el helado y no me acuerdo más nada de nada muchísimas gracias gracias a todos pido mil disculpas para que me olvide y bueno me faltó lo más importante por eso bajé no le dije nada ahora si lo tienen más cerca la palabra del piloto ahora si vamos primero que nada agradecerle a todos por haber venido a toda la gente que siempre nos apoya y nada los esperamos el fin de semana que viene en Bahía el que quiera ir y bueno que disfruten la noche y que la pasen lindo muchas gracias 7 y 8 de mayo gran baile y jineteada organizada por el Fortín Gauche de Oriente sábado 7 en el Gimnasio del Oriente Fútbol Club peñas invitadas artistas locales y la presentación de luna negra al finalizar gran bailanta el domingo 8 de mayo jineteada en el campo de Doma a las 11 jineteada de crinas a las 12 venta de carne asada y a las 14.30 rueda de jineteada con 35 caballos de engrupa tropillas invitadas la yunta de Leos y los tigres de los médanos de la familia Santa Cruz animan Santiago Izaguirre y Nahuel Fedrici entrada a la jineteada 1500 pesos Corralón Temalú auspicia la fiesta del Fortín Gauche de Oriente a realizarse el 7 y el 8 de mayo tras ver la presentación de su auto llevada a cabo como dijimos el sábado 9 de abril en el Exine del Oriente Fútbol Club ahora charlamos con Ivo Fernández para conocer cómo comenzó su año en las pistas con las primeras carreras concretadas en Bahía Blanca donde este sábado y este domingo tuvo una doble fecha muy intensa y llena de matices bueno comenzamos una nueva entrevista con Ivo Fernández estuvimos hace nada más unos días en la presentación de su auto y bueno queríamos charlar con Ivo sobre lo que fue la primera participación del año en sábado y domingo en Bahía Blanca cómo andas Ivo buenas tardes cómo te va buenas tardes buenas tardes para todos sí la verdad un fin de semana que anduvimos bien medio complicado pero nos quedamos contentos con el con el andar del auto sí el sábado clasificamos 13 largué séptimo la la serie quedé tercero y la final largué sexto y bueno tuve un toque en la primera curva que se me desaliñó el auto y bueno quedé último empecé a remar y terminé 18 y el domingo clasifiqué 12 largué largaba sexto la serie y antes de largar se me para así que largué último la Jod 18 y avanzamos un montón y quedé cuarto en la serie y en la final en la final largaba octavo y perdí un lugar empecé a remontar y venía quinto cuarto hasta que el de adelante venía rompiendo motor tiene una mancha de aceite y pise el aceite y me fui al trompo pero estábamos para hacer podio para estar cuarto quinto que era era un montón de treinta y pico casi cuarenta autos era un buen resultado para nosotros y para arrancar bien el año por lo menos por lo menos se terminó y bueno después de un tiempo volver a correr con mucha intensidad dos días me imagino a full muy frenético con el trabajo del equipo que vimos el otro día en la presentación del auto que quedaba a estar a full sí hubiese sido lindo arrancar motivado con un podio un buen resultado para la primera fecha pero bueno sí la verdad fin de semana muy intenso para los autos y bueno para nosotros también porque un circuito que castiga mucho los autos y bueno con una doble fecha fue un fin de semana intenso pero por suerte nosotros nos volvimos con el auto sano y bueno estamos para ir fuerte para la pampa bien la próxima competencia en Toai en la pampa sí no se sabe la fecha pero sí vamos creo que vamos a Toai por lo que se sabe así que nada siempre funcionamos bien allá así que ojalá se nos dé bueno el objetivo de este año si es que hay algún objetivo el año pasado fue muy bueno sí el ante año pasado llegué la copa de plata que quedamos afuera ahí nomás de la copa de oro y el año pasado el objetivo fue entrar a la copa de oro que es donde están los 15 mejores y lo logramos y estuvimos entre los 6 mejores durante casi todo el campeonato y paso a paso la idea de este año primero es entrar a la copa de oro y después ver cómo estamos pero como primer objetivo tratar de entrar a la copa de oro que es donde se encuentran los 15 mejores así que bueno es más allá de de bueno de las circunstancias que se dieron en estas dos carreras el auto demostró que está ahí para llegar a la copa de oro sí sí nos quedamos tranquilos porque el auto va muy bien la verdad trabajamos mucho el fin de semana tuvimos un inconveniente que no que no podía llevar así que trabajó mucho el equipo el dorsal competición hicimos unos cambios cambiamos amortiguadores espirales mejoró el auto y bueno en la serie en la serie del sábado que quedó tercero me bajé muy preocupado porque quedé tercero pero el ritmo del auto no iba a estar bien para la final así que ahí hicimos unos cambios y mejoramos y ahí le fuimos encontrando el rumbo al fin de semana y por suerte estuvimos a la altura bien y bueno me imagino también como cierre esta nota la satisfacción que te veía cansado porque estuvieron trabajando mucho y contentos a la vez en lo que fue la presentación del auto con mucho acompañamiento la verdad agradecido con toda la gente con Miguel que armó Miguel de Albra terrible y no agradecido con toda la gente fueron creo que 160 personas algo así iba a hacer una cena para 120 y teníamos gente en lista de espera que nos daba cosas dejarlos afuera así que pudimos hacer un lugar y la verdad mucha gente me dio una mano y la verdad fue de muy gran ayuda la cena así que nos vino nos vino re bien para arrancar el campeonato breve corte comercial y cerramos el programa con una sorpresa Ardanás construcciones edificación de casas cabañas reparaciones de edificios hormigón cordón cuneta reparaciones en general Ardanás para lo que quieras construir 2 983 60 22 82 oriente marcados super full carnes de primera calidad verdulería panificación lácteos hielo fiambres y mucho más tarjetas de débito paraguay sin número 29 83 49 59 39 balneario marisol le damos fin al somos oriente de hoy al 384 con más de la presentación del auto de vivo fernández en este caso con más música que nos brindara Andrés Macitelli y palito quintana quienes como ya vimos por ejemplo en el anfiteatro de marisol la están rompiendo también en los escenarios de la zona con virtudes en vivo lo dejamos entonces con Andrés y con palito nos despedimos recordándole que hoy por la mañana y hasta las 4 o 5 de la tarde están jugando su primer partido en oriente los pibes de unión santa marina cuyos encuentros vamos a estar reflejando en los próximos somos oriente nos vemos el miércoles con desde el puente con más historias de las malvinas y el sábado próximo entonces con otro somos oriente chau gracias por su compañía yo no busco lo que busques yo no quiero hacerte ningún test sigo siendo un gato en la ciudad dame una oportunidad tengo un rollo y un chanqui dentro de mi habitación que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en una tarifa son las 4 y no puedo dormir tal vez me llamo a pelear por ti yo no me muevo bien y la noche ya tomo por el tren alguien tira para abajo yo me trato de salvar alguien que pita de los nuestros alguien que lo va a golpear y me venga yo que venga no me vengo más eso tira tira para arriba tira si no ves la salida no importa mi amor no importa vos tira 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 para arriba tira no hay horas perdidas no frotes mi amor no frotes vos tira ya no podrás besarme besarme si no encuentras lo que tanto buscas estar en mi corazón y señalar tus dedos contra una puerta pesada estoy seguro que tu chico romperá los vidrios de la casa de la casa rosa la belleza de tus piernas esa mano y esa mano y a las sábanas tu senso a la arriba y esa loca ilusión que ocurría y tu hermanos para todos un mundo mucho mejor y tu hermanos por ahora no va a tocar la verdad y tu hermanos y tu hermanos y tu hermanos y tu hermanos no frotes mi amor no frotes vos tira 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 para arriba tira sino de esta salida no frotes mi amor no frotes no frotes no frotes no frotes tira tira para arriba tira si no de esta salida no frotes mi amor no frotes tira 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 la municipalidad de coronel dorriego recomienda una serie de medidas para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono el monóxido de carbono es un gas venenoso que en altas concentraciones puede ocasionar la muerte en pocos minutos el monóxido no tiene color no tiene olor no tiene sabor y no irrita los ojos ni la nariz el monóxido de carbono se produce por la mala combustión del gas natural la leña el carbón u otros combustibles la rage pero no 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 azúcar wor Información del Honorable Consejo Deliberante Cuadragésimo aniversario de la gesta de Malvinas El Honorable Consejo Deliberante recuerda las disposiciones Mediante las cuales se reconocieran a nuestros veteranos y caídos con el fin de mantener viva su memoria Honrando a quienes defendieron nuestros derechos soberanos sobre el territorio austral En el año 2000 se reconoció al señor Omar Santiago Cisneros como uno de los 323 héroes del Belgrano En 2004 se dispuso la construcción de un monolito en la Plaza Islas Malvinas Recordando a las víctimas del Crucero General Belgrano En 2005 se establece una referencia histórica en la vivienda donde habitara Omar Cisneros En 2011 se autorizó la construcción del monumento en homenaje a los caídos en Malvinas En 2016 se establece el nombre de excombatiente de Malvinas a una calle de la localidad de Oriente En 2021 se crea la Comisión Especial a cargo de la Organización de Actos Relacionados al Cuadragésimo Aniversario En 2021 también se fija un membrete municipal como 2022, año del cuadragésimo aniversario de la gesta de Malvinas En 2022 se autoriza la construcción de monumentos en la ciudad cabecera y oriente Nada como ir juntos a la paz Y caminos de sandal Pero no, 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 no perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz No, 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 no Info, fired